Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El IUSDA pronosticó que la producción mundial de carne de pollo cerrará el 2022 con más de 100 millones de toneladas, con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea como los principales productores. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalaron que durante el primer semestre del año, México exportó más de 300.000 toneladas de cárnicos, incluida la res, pollo y cerdo, un incremento de casi 2% versus 2021. Los envíos de proteína avícola crecieron 1.4%. La farmacéutica alemana reportó que las ventas globales de su negocio de salud animal crecieron 1.2% este primer semestre para cerrar en 2.400 millones de euros. En lo general, Behringer vendió en todos sus rubros 11.200 millones de euros, casi 10% más que en el mismo lapso de 2021. Estimaciones de la ABPA brasileña apuntaron a que este año la producción de carne de cerdo y de pollo tendrán un crecimiento de 5 y 1% respectivamente, esto incluso ante el encarecimiento de las materias primas. El presidente de los avicultores en Tehuacán denunció que los bloqueos en la carretera hacia Oaxaca ha impedido el acceso a los productores a sus granjas. Pobladores los acusan de manipular las lluvias, acusaciones que el líder avicultor negó rotundamente. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.